Quiero hablar contigo como un amigo Decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas para ti, mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero que me comprendas, sé que es mi llanto que sufro tanto Quiero que seas para mi, mi amiga, mi esposa y mi amante Y así vivir feliz eternamente Confiándonos los dos sinceramente Quiero hablar contigo como un amigo Quiero decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas para ti, mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero que sea para ti, si no Quiero que sea para ti, si es mi áudio